Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, feliz lunes para todos, muchas gracias por acompañarnos, vean, les recibimos así con un abrazo de oso, grande, 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 muy gordito, con fuerza, no sé cómo más explicarlo, de verdad, gracias por acompañarnos, hoy tenemos un programa, pero así, de calidad para todos ustedes. Ah, bueno, ya vieron una probadita en los titulares, pero sí, la verdad es que vamos a empezar hablando de cosas curiosas que tiene nuestro país, de personajes, además, que son bien curiosos, porque resulta que nos encontramos en Paraíso de Cartago con una persona que, mire, uno lo ve y uno dice, no, este definitivamente es Luis Marín, es más, se embarca, más de uno, y le, ¡eh, cómo está Marín! Y se hace el que va viendo y dice, ¡ay, no! ¡No, no, 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 es Luis Marín, es Don Henry! Es Don Henry, pero dicen que es el doble de Luis Marín, a él lo encontramos en el barrio La Laguna en Paraíso de Cartago, pero hay algo en lo que sí, de alguna manera, camina al lado de Luis Marín, del verdadero Luis Marín, y es que él le mete goles, pero le mete goles al arte, mediante sus retratos que son famosos, pero no nos queríamos quedar con las ganas, porque dicen que se parece tanto que había que ir a descubrirlo. ¿Verdad? ¿Será que entonces podemos conocer de otras habilidades que une a este futbolista con el doble? Bueno, pues eso es lo que vamos a descubrir en esta historia. En Barrio La Laguna, en Paraíso de Cartago, el fútbol une personas. Somos una familia de futbolistas, pero famoso es él, vean por qué. Esto se debe a que se parece a... Dice la mamá que se parece a un jugador. A Luis Marín. En una entrevista que estaba haciendo Luis Marín, me dice mi mamá, pero usted, ¿de cuándo lo entrevistaron? Le digo yo, pero ¿por qué más? Y dice, de ahí está usted en el tele, y que voy viendo y es Luis Marín. Él es el famoso Luis Marín bizcocho, o algo así. Los bizcochos vienen de mi papá y de mis abuelos, y siempre nos han dicho que nosotros somos bizcochos. ¿Por qué? No sé. Pero juzgue usted si se parece o no. Y comparado fotos, yo creo que sí me parezco. Seguro por el pelo. Aunque también juega al fútbol, sus habilidades no quedan ahí. Y dicen que le meto un gol al arte. Y ese es mi otro talento, hacer retratos. En su casa, toma lápiz para desarrollar su talento. Yo hago obras de arte, hago, digamos, retratos. Es un don que Dios le dio, y de ahí donde yo lo veo a él, ahí dibujando, le digo a mis hijos, él no tiene el vicio, el único vicio es este y el de la bola. Son casi como fotografías por todos los detalles, pero claro que hay que invertirle tiempo. Una obra como esta, se puede durar siete horas, veinte horas, depende de los detalles que tenga. Así, hablando a lo paraíso, sin tilde, anda volando, porque las obras hablan por sí solas. No, Henry no tiene que decir nada. Y después de siete horas, vean el resultado. Ven, y así queda el resultado. Don Henry es el retratista de los famosos. Y ha hecho otras como Superman. Pedro Infante, Don Ramón, y el Chavo Lorto. Ya he hecho de Jesucristo, de Jesús, de Semana Santa, como hicimos nosotros. Trabajo con lujo de detalle que todos quedan sorprendidos. ¡Sube, sube, 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 sube! Una habilidad desarrollada gracias al internet. Ya tengo dos años y medio en esto, porque la verdad si no dibujaba, así como dibujo ahora. Hacía, como quien dice, nada más carita. Pero muchos dicen, seguro llevo un curso. Esto es empírico. Empírico, sí, ese no, viendo videos. Sin duda tiene un talento que debe compartirlo con el mundo y no con su cama. Debajo de mi cama hay un montón de fotografías que son gente de que ya falleció. Y yo le digo a él, ay no, sáquenme esos señores porque me da cosita. Debería estar en una galería no metido debajo de mi cama. Y un solo famoso salto. Ay, vean ustedes. Bueno, y alguna que otra recepción, ¿verdad? ¡Qué regalo más maravilloso! ¿Quieren un regalo diferente, un recuerdo diferente? Don Henry es especialista en esto. Yo me voy a quedar aquí admirando mi obra, porque ese muñequito no cualquiera lo tiene, ¿verdad? Y no es que va a ser la siguiente historia. ¡Qué lindo le quedó el retrato también! Bueno, es que realmente que es un artista, todos. Pero estábamos realmente admirando su arte, Don Henry. Y sobre todo, estábamos diciendo, ¿cómo? Tiene apenas dos años de haber descubierto este talento. Imagínense todo lo que le queda. Vea, Chayito, pásame un segundito el guión. Les voy a decir mi actitud cuando yo leí eso, porque nosotros siempre nos estudiamos la nota, ¿verdad? Gracias. Entonces, yo estaba viendo aquí, sí, leí viendo. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? Que dos años. Viendo, viendo. Y yo, voz de la conciencia, ¿cómo? ¿En serio? ¿En dos años aprendió eso? Que sí, Luzania. Yo, no, pero es que no puede ser. ¿Cómo en dos años si haces ese trabajo? Sí, Luzania, sí. Y les juro que nos dejó, bueno, no solamente a nosotras, estoy segura, que a Costa Rica entera con la boca abierta. Tiene un talento único, de verdad, un talento nato. O sea, no me puedo imaginar cómo una persona logra una calidad de retratos de esta índole, como los que ustedes acaban de ver, con dos años de práctica y, además, digamos que con ninguna tutoría personalizada, porque en realidad fue con lo que encontró en internet. Yo no me puedo imaginar que hubiese sido, digamos, de Don Henry si desde pequeñito lo hubieran puesto a. ¿Verdad? Yo creo que ya no estaría aquí. No, totalmente, pero todavía está joven, está chiquillo todavía. De verdad que si va a tomar esta ruta para ser artista profesional, dedicarse a esto, pues tiene materia fina ya. Para poder seguir adelante. Y bueno, que mejor, también, eslogan, ¿verdad? Ahí como, retrátese con Luis Marín. Ay, sí, ¿verdad? De pronto, mi mamá, no creo que lo haga aquí. Ahí va, ¿verdad? Ahí lo pone entre comillas. Qué vacilo, ¿verdad? También me causó mucha gracia esa de la anécdota de que la mamá lo vio en tele y dijo, ¡Ey, pero ¿por qué están entrevistando a mi hijo? ¿Qué está haciendo Henry ahí? ¿De qué está hablando? Era Luis Marín que lo estaban entrevistando, pero la mamá lo confundió, imagín. No, pero es que sí se parece muchísimo a Luis Marín. El mismo corte pelo. Sí. No, no, pero toda la barba, las facciones, es muy, muy, muy parecido. Pero es un hombre muy, muy talentoso. Le deseamos lo mejor, don Henry. Ojalá que siga, pues, llegando a muchísimos lugares a través de su arte, a través de su talento. Y de verdad nos tiene sorprendidas. Yo no me puedo imaginar cómo una persona ha logrado esta calidad de trabajo con dos años. Yo digo, Dios mío, pero es que yo ni en toda la escuela logré hacer ni la tercera parte de lo que usted hace. Y a puro YouTube, ¿verdad? Y a puro YouTube. Que también nos deja muy claro que el que quiere puede. Que no necesita, mire, que pagar qué cursos, que no tengo plata, que no me aceptaron en tal academia. Ahí lo hizo don Henry a puro YouTube. Bueno, vean ustedes. Ah, pero porque tenía el talento, ya me veo yo. Bueno, mejor nos vamos, porque el diablo nos hizo una invitación. Ay, Dios. Sí, el diablo nos hizo una invitación. Nosotros accedimos, pero no es lo que usted se está imaginando. No. Nos vimos, es que el diablo nos invitó al paraíso. Nos tentó. El diablo nos hizo una tentación, ¿verdad? Pero eso que uno se imagina, digamos, ir a visitar al diablo y uno se imagina que el infierno. No, era un paraíso completitito. ¿Y sabe cuál fue el voluntario de nuestro equipo que dijo, yo voy a este encuentro con el diablo? No, no es el Harry McLean. Yo pensé que era Harry. Ahí está y yo vuelvo a ver. No, pero ya vimos ahí en los titulares que fue Harry el que se fue. Vamos a ver cómo le terminó de ir y qué aventuras pudo disfrutar en este lugar. A ver si hizo el chapuzón con el diablo. Ay, será que miedo. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Listos para la aventura de hoy? Hoy vamos a ir a conocer Catarata el Diablo y las paredes lloronas del Tiriví. Vámonos. Estamos en finca Los Lotes que pertenece a la Unión de Tres Ríos. Aquí esto antiguamente era una... Habían tres plantas hidroeléctricas. Todos los fines de semana tiene mucha visitación el lugar. Vienen familias enteras a pasar un día bonito, ¿verdad? Y aproximadamente hay que caminar 40 minutos por el río. Es un poquito técnico, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado y hay que caminar por el agua. El nivel del agua no es muy profundo. Esta es la parte más dificultosa de la caminata. ¿Por qué? Porque es la parte más honda. Entonces, pero le llega uno de la cintura para abajo. Nosotros somos un grupo de senderismo recreativo. Bueno, el grupo nace con la idea de ayudar a la gente, ¿verdad? Nos gusta invitar a la gente a que conozcan Costa Rica, a que conozcan estos lugares que a veces creemos que no podemos lograrlo y no lo intentamos. Los grandes atractivos de este lugar es la catarata al diablo y las paredes lloronas. Las paredes lloronas son formaciones de rocas que tienen miles y miles de años. Encima de ellas hay mantos acuíferos donde el agua se filtra por las paredes. Por eso se dice que son unas paredes lloronas. Las paredes tienen aproximadamente una altura de 15 metros y de largo unos 50, 50 metros de largo. Cuando las personas vienen y ven este hermoso lugar, en realidad no encuentran palabras para describirlo. Ni siquiera hay cámaras que logren captar su belleza. Como decimos nosotros, solo con la retina del ojo y con lo que usted se lleva aquí. Eso es lo que usted ve y lo que usted percibe. Aparte de llevar a las personas a los lugares y también reactivar la economía de ellos, Evelyn y Andrés, hacen una labor social de rotulación y limpieza a cada lugar al que asiste. Nosotros lo que pretendemos con el grupo es hacer caminatas recreativas, donde la gente pueda tener la seguridad de que no va a quedar botado, de que puede disfrutar la caminata. Entre los dos siempre coordinamos, uno va atrás, uno adelante. Nos encargamos de apoyar a la gente. Nosotros tratamos de mantener siempre los lugares que visitamos limpios, rotulados, que estén bonitos, que la gente pueda llegar y pueda apreciar todo como tiene que ser. Normalmente andamos bolsas de basura, le decimos a las personas también que nos ayuden a sacar, que ellos ven, recogemos un poco a lo que la capacidad nos dé para poder limpiar el lugar y que las otras personas que en algún futuro la visiten lo encuentren limpio. Caminar le cambió la vida a esta pareja, que ahora viven en armonía, ayudando a la naturaleza, a las personas, mostrándole a mucha gente lo bonito que es Costa Rica, aquellos rincones que nadie cree que existen, en este caso la catarata del diablo, que de fea no tiene nada, quizás solo el nombre, y que nos muestra las maravillas del creador. Ya se sabe lo que dicen, en último, en tirarse al agua pierde, vamos a ver qué, eso está bien frío ahí. Debe estar heladísima, pero vamos. Conocí el senderismo y esto completamente me cambió la vida y trato, por eso trato de ayudar a la gente a que se inicie y comience poco a poco, ¿verdad? Un lugar hermoso que de diablo solamente tiene el nombre en realidad. Ni asusta. Ni asusta en lo absoluto. Es un lugar precioso que más bien invita a querer conocerlo. Pero felicitamos a estas personas por esta iniciativa, ¿verdad? Por practicar, ¿qué podríamos decir? El senderismo, una manera también de cuidar el medio ambiente, porque ya vieron ustedes que no solamente es toda una aventura que dura dos horas y cuarenta minutos, me parece que dejaron, porque de... Y cuarenta en el río. Ah, ok, dos horas y cuarenta minutos en el río, pero sí, es toda una aventura, o sea, hay que irse bien preparado, con buenas tenis. Cambio de ropa. Con cambio de ropa, con un buen equipo, ¿verdad? Pero además ellos aprovechan para hacer la rotulación de las horas. Entonces, vean qué bonito, están haciendo ejercicio, instando a otras personas a que se enamoren del senderismo y rotulando también el camino para que nadie se pierda, para que nadie se lleve ningún susto. Así que es una iniciativa que invita, yo diría que a todos, a que decidamos ir a dar una vueltita, a ver qué tal. Verdad, sí, a mí la parte que me preocupó es la de caminata por el río, ¿verdad? Porque yo, y no, ya está tan fría, que yo me imaginé, yo me imaginé echar un puñito, pero la verdad es que ya uno estando ahí con esta caminata de dos horas, ya me imagino que uno llega caliente. Así que bueno, ya, en verdad, así ya va deseando refrescarse. Sí, estoy segura, estoy segura. No, no, yo también, porque yo soy pendejilla para el frío. Pero te imaginas después de dos horas de estarle dando. Está uno deseando ahí la terapia. Está uno me entero que es el dedo gordo, digo yo. Bueno, ya saben, sí, ahí tienen este grupo que los invita para que puedan explorar nuestro país de una forma diferente, ¿verdad? También haciendo ejercicio, haciendo limpieza, una caminata con propósito. Bueno, y ahora, amigos, vamos a hablar de algo que sucedió acá en nuestro país, y es que en la zona norte se libraron batallas contra los filibusteros que nos permitieron de alguna manera vivir en la libertad de la que hoy gozamos. Exactamente. Bueno, de hecho, recientemente, ¿verdad? En este mes recordamos la batalla de Rivas, la batalla que puso punto final. Pero, ¿qué les parece si también vamos a visitar un poco también de otros recuerdos que nos dejaron este tipo de eventos que marcaron al país? Estamos en el muelle del río Saratón. Estamos a punto de conocer un lugar histórico, un sitio donde murieron varios costarricenses defendiendo nuestra soberanía. Vamos a conocer la ruta de los héroes. Acompáñenme en esta aventura. Algo importante de recalcar es que el río Saratón es navegable, y es por eso que los filibusteros aprovecharon esta situación para tratar de invadir territorio costarricense. Acordámonos que en ese entonces las tropas de William lo que traían eran fragatas y tenían que subir por el río Saratón, porque era la única vía de acceso que había para poder llegar a la meseta central, llegar a Puerto Viejo y acá embarcarse hacia Alpoaz, que en ese entonces era lo que se hacía el recorrido. Dejamos la lancha y este es un terreno bastante escabroso para llegar a la parte de arriba. Y precisamente era un lugar ideal para poder emboscar a los filibusteros que iban a pasar por este río que es navegable. Posiblemente estaban los costarricenses esperando que los filibusteros pasaran por aquí. Arriba se encuentra Juan, quien me va a explicar exactamente cómo se dio esta batalla. Este es el lugar entonces donde se da la batalla. Exactamente, aquí estamos en la última batalla que se libró en ese entonces, en 1856. ¿Y hay algún dato de cuántos hombres estaban aquí? En realidad no, en realidad no existe ningún dato sobre eso. Lo que sí le puedo decir es que eran personas que estaban dispuestas a luchar por este país. Tan solo me puedo imaginar a esos hombres con la adrenalina a tope. Sabían que ellos iban a cruzar por aquí. Yo me imagino que al no tener ningún entrenamiento de guerra, estaban escondidos detrás de los árboles. No había más que hacer que disparar a todo lo que pasara por el río Sarapiquí. Pero a pesar de lo sangriento que fue este enfrentamiento, había un final feliz para los nacionales que lograron la victoria en este lugar. Y es por eso que Juan se adelantó para tratar de encontrar un nicho que es dedicado a los héroes. Juan, este es el monumento dedicado a los héroes que murieron en esa batalla. Sí, claro. Aquí estamos ubicados a la par de la escuela del pueblo de Moche. Un lugar estratégico, como ustedes pueden ver, en la parte alta. Y si en ese entonces los policías, como no tenían ninguna preparación militar, sabían y conocían muy bien la topografía. Aquí nosotros logramos derrotar las patrullas de William Walker, porque ellos no conocían la topografía. Fue una emboscada. Fue una emboscada total. Y bajo la bandera de Costa Rica podemos ver esta placa donde dice Ruta de los Héroes, el Muelle Sarapiquí. Homenaje a los costarricenses que transitaron este río como ruta para la defensa del territorio nacional ante la amenaza filibustera en 1856. Quizás es un lugar olvidado por los costarricenses. Un nicho que representa una gran batalla donde derrotamos a los filibusteros y recordamos a aquellos hombres y mujeres que murieron por la libertad de Costa Rica. Aquí, en la Ruta de los Héroes. Nos vemos en una siguiente aventura. Gracias a nuestro aventurero por hacernos este recorrido, porque sí, son héroes. Yo podría decir que son héroes olvidados, pero no podemos dejar de lado que muchos costarricenses murieron por defender Costa Rica. Y sí, muchas veces pensamos en un único héroe, ¿verdad? Pero no hubo muchas personas detrás luchando por la libertad de ser costarricenses. Y que tal vez ahí su cuerpo descansa en este sitio. Él nos ha explicado un poco de cómo era la ruta de acceso para ese momento, pero creo que es importante recordar que hubo muchos costarricenses que dijeron sí por la patria. Así es. Y así como este río Sarapiquí enmarca, tanta belleza. Ahora estábamos diciendo, wow, qué encanto, ¿verdad? Ahí donde iba Heiner navegándolo. Wow, sí. Río arriba. También pensar que está lleno de historia, que fue un lugar estratégico, que sí sigue siendo estratégico hoy en día para tener también el comercio, el turismo, que es muy importante ahí. En algún momento, en 1856, fue fundamental para poder resguardar que Costa Rica siguiera siendo un país libre e independiente. Amigos, y ahora nos vamos hasta Santo Domingo de Heredia, porque conocimos a un costarricense que, a ver, él refleja lo que es ser costarricense. Es más, tiene hasta un pedacito del pasado en el presente. De hecho, para seguir en esa misma línea, de recordar nuestra historia, nuestros raíces, nos fuimos a buscarlo porque desde hace 25 años, en este rincón de Heredia, en Santo Domingo, él guarda un espacio para poder nutrir a las nuevas generaciones, a las presentes y a las que también están un poquito más recorriditas para recordar la esencia de lo que identifica a un costarricense, ¿verdad? Las tradiciones. Claro, la idiosincrasia. Exacto, lo que nos hace sentir que se nos salga el corazón del pecho del orgullo decir que somos chicos. Bueno, vamos a ir a conocerlo para ver algunos detalles de esta casa que dicen que tiene ya 200 años y que le ha permitido a este caballero ser hasta reconocido de manera internacional. Esta casita que están viendo no es una casa cualquiera. En su interior encontramos hasta 200 años de historia. Es tan famosa que la visitan personas de diferentes partes del mundo y hoy nosotros vamos también a conocerla. Acompáñenme. Don William. Hola. Hola, buenos días. Good morning. Good morning. Pasen adelante. Me gusta revisar, estudiar un poco de mi historia en esta estancia LALAM. Gracias. Descalzo, con su buen sombrero y hasta saludando en otros idiomas. Así nos recibió Don William, el dueño de este pequeño museo de historia costarricense en Los Ángeles de Santo Domingo de Heredia. Don William, cuéntame por qué es que usted tiene ahí ese dedo así. Este dedo tengo vuelto un día estos en el camino de pura piedra, un tropezón, perdí la uña. Entonces, para poder proteger un poquito de alguna infección, alguna cuestión, entonces hay que cuidarse el dedo. Es parte como de lo que usted quiere representar con ese asunto. Exacto, representarlo en aquel tiempo lo que nosotros en la juventud, en la niñez y juventud vivimos en este pueblo. Es el traje típico de diario, el campesino en sus labores de campo. Don Memo, como le dicen de cariño a Don William, montó un museo en su casa con antigüedades de hasta 150 años, que han llamado la atención de turistas internacionales. Los 10.000 guardando cosas viejas y tomándole una importancia para tener una historia propia de este pueblo. El primer trofeo que tengo y que más importante, pues yo perteneco a la familia de La Carreta, que tiene estos días dos varios años. Van a ser cerca de los 150 años. Herramientas de granar maíz que tienen más de 100 años. Se han hecho las rutas culturales. Entonces han venido mucha gente de varios países y hacen un tour. Y les llama la atención. Entonces me han visitado muchos franceses que han venido a delegaciones de intercambio. Han venido uno que otro japonés. Han venido de Estados Unidos. Todo me saluda, le digo, tomo rumbo en tu vino club. Por la mañana y a siete en punto. O también otra, buenos días, en francés. Bonjour. Para Marcel, Mazan, Messier. Así es suple. Siéntese, por favor. El que sí más domino del idioma es el re. ¿Cuál es? El re. ¿Cómo le va, señor? Todo bien. Es que me contaron que usted tenía esta belleza de colección de turistas. Pero usted habla de algún diferente idioma. Ah, no, yo hablo de todo. Ah, es que yo hablo de idioma, el más oficial mío es el re. Ah, sí. Yo también hago ese. Ese idioma yo lo conozco. Enredado. Algunos enredos, pero salen bonitos, ¿verdad? Gracias a Dios que hay personas que cuidan estos aspectos, se preocupan por preservar y conservar la historia. Lo más insólito que ha llegado a esta colección, esto es según el señor que me lo trajo en el reloj, esto es similar, como decían otros los humanos, las piedras en la vesícula. Esto es del ganado, el lugar es donde hay mucho mineral y la producción de alimento. Y la de las vacas lo rumean y se les va haciendo este sedimento. A mucha gente le puede solucionar que es. Y nadie adivina. Y nadie. Quiero rescatar todo esto, transmitirlo a mucha gente, generaciones. Por lo menos un poquito dejar de mi legado, el día yo que ya no esté, por lo menos haber dejado algo en el pueblo, un legado que ojalá que recogen y guarden. Ay, don William, déjeme decirle que aquí nos asustamos con el dedo suyo. Nosotros dijimos, santísima Trinidad, ¿cómo que se fue a tropezar con una piedra? Ya después entendimos que más bien es parte de generar esa misma reacción que provocó aquí nosotras, pero dentro del personaje que usted comparte con todos los que visiten esta casa de 200 años. Que sí, realmente es un tiquete exprés para viajar al pasado. Por eso les decíamos cuando hablábamos de esta nota de que don William o don Memo, como le dicen de cariño, trae un poco del pasado al presente. Y saben también que es lo bueno, que don William está disponible, está dispuesto para compartirlo con todos nosotros. Así que si queremos aprender un poco acerca de ciertas herramientas, de ciertos dispositivos, de cómo era la vida hace unos 150 años, 200 años, don William está anuente a colaborar. Así que es cuestión de ir, tocarle la puerta ya en Santo Domingo de Heredia. Invitados todos, no digan que no les contamos. De seguro que para llegar usted nada más pregunta. Sí, mire, la casa de 200 años de don William, y le dan la referencia, porque ustedes saben que aquí en Costa Rica para dar direcciones somos bien creativos, bien ingeniosos, todo el mundo se conoce, ¿verdad? La famosa frase de, sí, mire, usted sigue aquí, directo, 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 topa con cerca, y en el palo de mango ya gira a la derecha, ¿verdad? Cosas así. Pero resulta que en Santa Ana todavía se ha vuelto más fácil dar direcciones. Ay, eso es un vacilo. Yo no entiendo por qué, pero nos dijeron que en Santa Ana la referencia es por donde Toño Chanchos. Entonces, digamos, cuando aquí va a dar una dirección, dice, ¡Ay, por donde Don Toño Chanchos! Y así. Y entonces lo mandan para la dirección X que la persona vaya. Pero la referencia, así, el punto icónico es Toño Chanchos. Yo lo que me pregunto es, ¿Toño Chanchos quién es? ¿Será este señor? ¿Será? ¿Será que este es Don Toño? Porque yo le veo a unos chanchos. Lo más curioso es que además se le dan incluso a quien no sabe quién es Don Toño Chanchos. Entonces, si usted va a Santa Ana y le dicen, sí, mire, para llegar usted se ubica desde la casa de Don Toño Chanchos, ya después de ver esta historia, todo va a quedar más que claro. Bueno, Magali, en eso quedamos. ¿Te acordás bien de la dirección? La de Mauricio Jiménez, el de la Quimarrona. Sí, él vive 200 sur de donde Toño Chanchos. Ok, chao, en eso quedamos. Ah, pero bien, ¿entonces qué? ¿Nos vemos mañana? 100 metros al este de Toño Chanchos, ahí en Santa Ana. Este sí, el pibe vive a 500 metros norte donde el Toño Chanchos. Adelante. Y es que como se han dado cuenta, aquí en Santa Ana, en el centro, definitivamente Toño Chanchos es un punto de referencia. Así que vamos a conocer, a ver de qué se trata y qué tipo de chanchos tiene, porque como vemos, es muy popular. Buenas, Zupi. Buenas. ¿Cómo le va, caballero? Bien, William, ¿cómo está, hombre? ¿Usted es Toño, el de los Chanchos? Perfectamente, claro que sí. ¿Y cómo van esos chanchos? Ya, pues siempre, el chancho no hay que dejar de hacerlo. Ajá. Porque es la alcancía, el aborro. Ah, no, no son de esos de chicharrones, ¿no? Ah, no, 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 no. Ay, Dios mío. Son chanchitos, chanchitos de barro. Ah, ¿de barro? Sí. Bueno, conozcamos la historia de este personaje aquí, en el centro de Santana. Parece que el torno, el barro y las manos de Toño, son una sola pieza cada vez que trabaja. Este santaneño, es hijo predilecto del cantón, reconocido por su aporte al arte. Ay, son más de 60 años de estar en esta... Madrecita santa. Toda una vida, ¿verdad? ¿Quién le enseñó? Bueno, yo trabajé en la primera cerámica que hubo aquí en Santana. Oiga, ¿de quién era? ¿Se acuerda, sí? Sí, de la familia Hernández. Ahí comenzó toda la tradición. Ahí comencé, ¿verdad? ¿Qué edad tenía usted? ¿Estaba nuevito, como decían mi abuelo? Yo estaba nuevito, tenía como unos 13, 14 años. Cuando empecé, ellos llegaron y montaron la cerámica a la parte donde yo vivía, ¿verdad? Ah, entonces yo me iba todas las tardes a ver. Aprender. Sí. Aquí los chanchos sobran. Los hay de todos los tamaños. A sus 77 años de edad, los fabrica con la misma pasión que cuando era un adolescente. Uno, antes hacía un chanchito más grande, pero ahorita yo me dediqué a hacer casi chanchito pequeño, ¿verdad? Porque ya no hay tanta plata para echarle a la cancilla. Exactamente, sí. Y el chancho es algo muy importante. Usted sabe que mucha gente busca el chanchito comenzando el año, en enero. Sí, sí, para ver. Mucha gente que tiene un carrito, lo echan a cajuela ahí y le va echando moneditas a final de año. Tiene como pagar el machamo. Cuenta que tarda dos días para hacer una serie de chanchos. Tiene que secarse el barro para completarlo. Esto, digamos, aquí se hace una moldura, aquí en el mismo torno, se huelca, porque ya aguanta, ¿verdad? Y ahí tenemos unas latitas que lo llamamos pulidores, y le hacemos redondito, y vienen las patitas aquí, ¿verdad? Luego la toma forma hasta que ya tenga las orejas. Un chanchito como este, ¿cuánta plata le puede caer? Bueno, un chanchito de este le cabe en como unos 500. 500 mil colores, ¿verdad? En monedas de 500, ¿verdad? Vale la pena, ¿verdad, Toño? Pero Toño, también hace macetas para suculentas, fachadas típicas, cantaritos, y hasta vende el barro. Compañeras, ¿alguna vez ustedes han ahorrado en una calcadita de chancho? Bueno, hey, si no tienen una, vengan aquí donde Toño es Santana, porque Toño, con mucho gusto, les hace el tamaño que quieran. Así, ¿verdad que sí, Toño? Claro, claro que sí. Bueno, hey, continuen ustedes allá desde el set principal. Pues le cuento algo, Toño. Yo tengo uno que está apenas para hacer chicharrón. Es más, ya le dije a mis hijos, un día de estos, el chanchito va a pasar a mejor vida. Ah, bueno, pero... Vamos a sacar todo lo que hay ahí. Me parece muy bien, porque va a servir para eso, es para comprar otras cosas. Está bien gordo, mire, está como así. ¿En serio, pochatón? Eso sí, bien... Está pesado. Bien pesado lo tenemos así. Pero a mí lo que me dio risa fue... Estamos engordando. A mí lo que me dio risa fue Willy Itán, porque sí pensó que iba a comer chicharrón, en serio. O sea, Willy Itán pensó que pescado todo engañado, pensó que de paso, ahí sí iba a comer chicharrón. No, Willy Itán, son chanchitos de barro, nada más. Qué bueno que encontramos a Don Toño chanchos, porque ese nivel de precisión no se consigue en cualquier lado. Siento que es una tradición que se ha ido perdiendo, hay que decir las cosas como son. Yo recuerdo que cuando yo era pequeñita, prácticamente en cada esquina, uno encontraba lugares donde habían chanchitos de barro, o hasta en la carretera había gente vendiendo chanchitos de barro, y uno anhelaba tener su propio chanchito para ahorrar platita para diciembre, poder romper el chancho. Y poco a poco se ha ido perdiendo. Pero ya sabe usted, si quiere ahorrar, si quiere enseñarle a sus hijos este hábito del ahorro, que no tiene que ver con que si la persona gana 15 mil dólares o si gana 50 mil colones, es un tema importante, el tema del ahorro, sobre todo en los más pequeños de la casa, el tener un chanchito de barro puede ser una maravillosa opción. Y algo que yo aprendí, realmente hace poco, que dicen que uno no debería ahorrar lo que le sobra. Uno gasta lo que le queda después de ahorrar. Esa es la forma correcta de ver el ahorro. Se destina un monto para ir ahorrando, y ahora sí, a partir de ahí usted saca sus presupuestos. Pero es importante siempre destinar un monto para el ahorro, que para una emergencia, que para una escapadita, que para un viaje, porque esas cosas no se deben financiar jamás, nunca. Se pueden pagar, pero con un buen ahorro. Bueno, ya saben, entonces, si quieren empezar a ahorrar o enseñarles a los más pequeños de la casa, vayan y busquen a Don Toño Chanchos. Pero saben que este fin de semana nos fuimos para la cruz allá en Guanacaste. Los invitamos a ustedes para que nos acompañaran, porque los toros del 6 allá en la cruz de Guanacaste estuvieron buenísimos. Un montón de livantines. Uy, qué susto, nos pegamos, ¿verdad? Pero hablando de tradiciones, en este lugar nos estaba esperando una que, bueno, nunca defrauda. Siempre saca sustos, siempre saca, no sé, nos emociona y todo, cuando ya estamos ahí viendo que ya llega, ya llega. ¿Qué más? Estamos hablando del palo encebado. Ay, sí, no, y el mejor humor. Así que vamos a ver un poquitito de todo lo que se vivió este sábado a las 7 y 30 en los toros del 6. En los toros del 6 se vivió una gran fiesta, una noche de tradición y cultura desde la cruz Guanacaste. Una actividad para toda la familia. Donde la monta. Tres, cuatro. Los levantines. Escúchala nomás, ¿qué ritmo? Y el palo encebado fueron definitivamente el centro de atención. ¡Qué sabor! La cocaña, también conocida como palo encebado, es un juego que consiste entre par y escalar, únicamente con ayuda de los brazos y las piernas. Un poste vertical de mucha longitud, que suele estar embarrado con una sustancia resbaladiza. ¡Qué valiente! Ahí está, ahí está el palo encebado haciendo el deleite también. Costa Rica lo está disfrutando, pero agradecer a toda la gran familia de Guanacaste. Se vino Guanacaste a la cruz a disfrutar, a la segura, a compartir la adrenalina, la casa llena. Gente de toda la provincia guanacasteca y el país está aquí con nosotros compartiendo. Y es que el reto, aquí en la cruz de Guanacaste fue claro. Un poste de más de 15 metros de longitud, con un premio de 200 mil colones, para el que lograra conseguir la bandera que se encontraba en su punta. Y es que jugar el palo encebado no es cosa fácil. Hay que tener mucha fuerza en sus brazos y sus piernas, para poder sujetarse a pesar de lo resbaloso de la grasa del poste. Y a pesar del esfuerzo de muchos improvisados, el palo encebado cumplió su misión y no se dejó vencer, por más que lo intentaron. Ahí va para arriba. Amelia, ¿usted dice que se lo lleva o qué? Ahí va para abajo. Todos los años lo practico, gracias a Dios, y que me ha dado la oportunidad de estar vivo. Y le hacemos el honor a llegar hasta arriba. Hoy se nos dio el tiempo, un toque corto y poca ayuda. El tiempo está muy duro, mucha grasa, tiene muy poco tiempo. Y de esta manera, en la Cruz Guanacaste se vivió una gran fiesta. Con los mejores toros y el humor de Toro del Seis. Gustavo Coronel, marcando la diferencia. Y uno ve la repetición, ¿verdad? Sabe que ya pasó lo de los levantinos, ¿verdad? Pero igual uno arruga la cara. Y uno dice, ¡ay, ay! ¡Corra, corra! Estuvieron buenísimos. El mejor humor siempre se disfruta en Repretel. Y bueno, estén ustedes pendientes porque dentro de muy poco vamos a tener también más toros. ¿De dónde? ¿A qué hora? Se lo vamos a estar compartiendo. Espero. Dentro de muy poco. Muy pronto. Y bueno, amigos, vamos a hacer una pausa comercial. Quédense con nosotros. Tenemos más historias para todos ustedes. Pero cuando regresemos. Porque nos vamos a ir a conocer a una reina. Ay, sí, miren, nos está esperando su majestad. Claro que tiene una historia de volver a comenzar. Porque la pandemia arrasó con el proyecto que ella tenía. Pero ella dijo, ¿qué? A mí. A mí me pueden tumbar, pero jamás vencer. Así que vamos a ir a conocer a la reina del maíz. En Cuestión de Minutos, cuando regresemos aquí en Informe 11. Está perdiendo, tiene su presente. Porque queremos compartibles una historia llena de esperanza. De repente, algo que podríamos estar necesitando el día de hoy. Como una patadita que nos dice, sí se puede. A veces hay que reinventarse, pero sí se puede. Y es el caso de Doña Olga, que, bueno, ella se dedicaba a la parte de los pollos. Dicen que era muy experta con el tema de los pollos. Pero vino la pandemia y algo pasó con su negocio. Pero bueno, eso no acabó con las ganas que tenía Doña Olga de salir adelante. Y estoy segura que más de un emprendedor se va a sentir identificada con ella. Porque ¿qué le tocó? Como a muchos otros. Volver a levantarse. Inventar a ver con qué podía surgir de nuevo. Ah, pero no contaban con que teníamos a toda una reina. Ah, no, si es que hay sangre azul para poder continuar, para descubrir nuevos talentos. Y resulta que Doña Olga lo encontró en el maíz. Y no por nada a ella la nombraron como la reina del maíz. El olor que sale de la plancha es a puro maíz. Doña Olga prepara una de sus recetas preferidas. Transmitida por su madre durante su infancia. Prácticamente casi que de niña. Porque mi mamá es así. Hacemos chorreadas dulces, saladas, yoles, mazamorra, chicheme. En octubre, el año antepasado, fue que me vine a poner aquí por primera vez. Y sí, me he vuelto de cierta forma como una figura pública para la venta de productos de maíz. Aquí estoy en el cruce del Jordán, que es un cruce donde se comunica Aguapiles con Cariari Pocosí. Y este sitio es donde está Doña Olga haciendo sus delicias, que veo que va a ser una chorreada. Estoy antojado de una chorreada. Yo sé que usted hace un montón de cosas, pero a mí me encantan las chorreadas. Pero Doña Olga no siempre vivió de las delicias del maíz. Antes criaba pollos. Sin embargo, la pandemia fue un antes y un después de su actividad. Con el conocimiento que tenemos, y porque a mí me gusta cocinar, este, veí que era una buena opción. Vender chorreadas. Doña Olga, yo creo que todo producto hay que probarlo. Sobre todo cuando se ve tan delicioso y huele tan bien. ¿Qué tal si comemos esto? Y un poquito de chicheme. ¡Riquísimo! ¡Delicioso! Ya saben, en el cruce del Jordán, ese chicheme está fantástico. La mazamorra y el chicheme son parte de los productos estrella. Este último tiene un sabor único al mezclar con jengibre. Cocino el maíz molido por hora y media, se deja enfriar 24 horas y de ahí se agarra lo que aquí yo traigo para licuar con jengibre y hacer el envase de chicheme. Bueno, es todo un proceso, pero principalmente, por lo menos yo me ocupé en sembrar el maíz. El que yo hubiera hecho un cartelito y que anuncié las botellitas de chicheme, me hace gracia porque la gente para y dice, mira, aquí hay chicheme. Y sí, lo prueban y vuelven y compran y dicen, ya es un producto que veo que me alegra haberlo aprendido para venderlo al público. Otra de las recetas de Olga es el elote loco. Yo en mi vida he probado algo que le llaman el elote loco. ¿Es una mezcla de qué exactamente eso? No, esto lleva tortilla tostada en el fondo, queso, mayonesa, tajín, maíz. Se repite otra de las maniobras. Eso es una bomba. Sí, pero viera que mucha gente le llama la atención, mucha gente lo pide. Es una comida que se pasa vendiendo aquí muy seguido, por cierto. Sí, hay que probar el elote loco, a ver qué tal. Está bueno. Algo diferente, sí, hay que probarlo. Sé que mi producto es bueno, es de calidad y me satisface sabiendo que llevo parte del sustento a mi casa con lo que yo elaboro aquí. A sus 54 años, esta vecina del cruce, el Jordán, en la Rita Pocosí, se siente orgullosa de ser toda una reina del maíz. Entonces, vea, le vamos a encargar el elote loco. Ajá. Yo quiero un par. La mazamora. La mazamora. Ajá. El chicheme, también, puede ser. Ah, me parece muy bien. Es más, lo que debemos hacer es montar la listita para después ver si mandamos nuevamente a nuestro compañero Heiner a que vaya ahí al cruce del Jordán. Sí, bueno, no, y muchas chorreadas, ¿verdad? Porque somos muchos, ¿verdad? Ah, por favor. Las chorreadas, no pueden ser. Vea, nosotros estamos realmente impresionadas con el trabajo que ha venido haciendo doña Olga porque, a ver, se puede decir fácil, pero no es sencillo cuando ya uno encuentra un trabajo en el que se siente cómodo. Está uno, por llamarlo de alguna manera, en su zona de confort, con un dominio total de la situación, como era el caso de doña Olga con el tema de los pollos, ¿verdad? Me imagino que los adobaba riquísimos, que era una experta. Pero, bueno, en eso vino la pandemia, le da un giro, ¿verdad? De 180 grados a su vida y tiene que salir adelante, tiene que ver cómo hace. Y encontró, en eso que le había enseñado su madre, hacía muchísimos años atrás, una nueva manera de salir adelante. Me imagino que hubo muchos errores también, ¿verdad? Porque pudo haberlo aprendido, pero no sé, voy a inventar, de repente no, que lo batí más o lo... Exacto. Y vean qué bonito, porque lo hizo, lo hizo, lo hizo y lo hizo y hoy es sumamente buscada. De verdad, muchas personas apenas están en el cruce del Jordán, están de una vez buscando, ¿dónde está doña Olga, verdad? Para llegar a tomar cafecito con la familia y unas buenas chorreaditas. Así que la felicitamos, le instamos a que siga adelante. Y qué bueno que la pandemia no la echó para abajo, no le bajó esas fuerzas, esas alas, sino que más bien la impulsó a volar y a comerse el mundo. No, yo creo que también, al final de cuentas, eso es la vida, es un recomenzar constante. Usted cree que ya pasó lo peor y va una pausita y viene otra, a veces se juntan, ¿verdad? También, así que de eso se trata la vida, de volver a redescubrir, de volver a comenzar, de estarnos transformando en mejores personas todos los días. De eso se trata. Y como nos encanta también transformarnos más adelante, vamos a tener el cuento de Ana Coralia Fernández, que siempre nos invita a hacer una introspección. ¿De qué tratar al día de hoy? No lo sabemos. Pero vamos a ir a una pausa comercial y ya casi estamos de vuelta. Tienes ahí pegaditos. Tienes ahí pegaditos. Y yo quiero saludar a la gorgoja. ¿La gorgoja? A la gorgoja. Ella se llama Yamilet Montero, pero ella es que es la hermanita del finado gorgojo. Entonces, ella es solo como la gorgoja, la conoce, pero que a todas la conocen como la gorgoja. Entonces, también le mando aquí un fuerte abrazo y muchísimas gracias más bien por acompañarnos cada noche. Sí, gracias a toda la gente linda que siempre saca el tiempo para estar en contacto con nosotros, por sus mensajes, por sus saludos, por sus buenos deseos. Gracias de verdad. Y bueno, queremos cerrar el programa con broche de oro. Así que ya está lista, preparada, perfumada, pero sobre todo con un cuentazo, Ana Coralia Fernández. Este es un cuento de tradición oral popular. Y se llama La Lección. Porque en una casa, que había abuelo, abuela, papá, mamá y chiquitos, porque ahora se habla de un chiquito. Bueno, pero en esta casa había varios chiquitos. Resulta que había dos hermanitos, ya uno como de siete, otro como de cinco. Y de repente nació un bebé. Y todos estaban vueltos locos con aquella criatura. Y fue pasando el tiempo y como pasa con los bebés, decía cosas muy divertidas. Y el hermanito mayor estaba empeñado en que aquel chiquito aprendiera a hablar pronto. pronto y le decía a la abuela pero abuela ¿por qué no habla? ¿por qué Kevin no habla? Kevin no habla ¿sóla hace enredos? y yo me paso el día entero enseñándolo la abuela ay mijito pues aguardate algún día algún día va a hablar correctamente como haces vos ay hable Kevin hable y aquel chiquillo solo enredijos hasta que un día la abuela le dijo al mayor vea mi amor no se esmere tanto van a pasar como dos años de aquí a que Kevin hable ese no es ese no es el el objetivo mi amor viera que yo a mi edad he aprendido que uno tarda más o menos dos años en aprender a hablar y más o menos sesenta en aprender a callarse porque la prudencia amigos y amigas tiene que ver con saber guardar silencio cuando nuestras palabras están de más cuando lo que decimos no es edificante cuando nuestras palabras destruyen y dañan aprender a callarse la lección de la abuela ay Ana Corella Fernández vea yo soy segura que más de uno termina en la casa igual que ella así con los pelitos parados después pero más bien del impacto que genera cada una de sus moralejas ¿verdad? porque aunque haya un poquito de ficción por ahí que personajes que incluso algunos son animales que hablan al final están reflejando nuestra realidad si son las lecciones de la vida de lo que nos hablaban a Corella el día de hoy yo siempre he creído que esta vida como dicen por ahí es como un restaurante no solamente por el hecho de que la gente no se puede ir sin pagar sino porque durante esa experiencia en el restaurante si no entendemos algo se nos ofrece se nos quita se nos ofrece se nos quita así es la vida en general y si hay una lección en la vida que no entendimos Diosito va a permitir que se repite que se repite que se repite hasta que lo logremos entender por eso hay personas que se tropiezan una vez con una piedra y hay personas que se tropiezan 15 ¿verdad? pero lo importante es aprender ser seres humanos en construcción como lo decimos y dejar huellas bonitas impactar en la vida de otras personas también que yo creo que es fundamental exactamente no se trata de no caer no se puede caer pero como se levanta como una mejor persona así que bueno y yo sé que ya que estamos hablando de restaurantes que ahora con doña Olga que las chorreadas y todo más de uno quedó con hambre pero también con hambre de ver qué va a pasar mañana aquí en informe 11 entonces qué tal si les damos un me parece muy bien porque yo ya estoy deseando que sea martes para disfrutar del quejese y de otro montón de cosas más es como un gallito un abre bocas aquí se lo dejamos no se pierda el quejese y en el mochilero visitamos Turrialba y el lago de la angostura martes 9 de la noche informe 11 ya vieron que jese Turrialba y un montón de historias más que usted no se puede perder amigos así que los esperamos mañana si Dios lo permite si Dios nos da vida a partir de las 9 en punto de la noche que descansen que pasen muy bien esta noche nos vemos mañana si Dios no lo permite hasta luego este programa